Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y hoy quiero compartir con ustedes el pensamiento de Edith Stein y de Martin Buber, parte de su pensamiento. Lo que Edith Stein dice sobre la empatía y lo que Martin Buber dice sobre la inclusión. Es importante conocer estos temas para poder comprender mucho mejor estas dos posibilidades humanas de enorme alcance para poder establecer comunicación con otros, conexión, comunicación, diálogo, relación dialógica. Vamos entonces a intentar abordar estos temas, empatía e inclusión, y lo hago inspirada por el seminario que recientemente se llevó a cabo a través de Facebook y de YouTube de la organización Diferentes Somos Iguales. El seminario se llamó Nuestras Diferencias Nos Hacen Iguales. Se habló mucho sobre el tema de la inclusión. Especialistas de distintas áreas de la vida humana abordaron su experiencia y las propuestas nacionales e internacionales al respecto de los distintos temas que giran en torno a la inclusión de personas con discapacidad. Así que motivada por todo lo que escuché y lo que aprendí en ese seminario, quiero compartir con ustedes a estos dos pensadores y ver si podemos también retomarlos cuando de inclusión y empatía se trate. Voy a compartir en pantalla lo que preparé para ustedes. Edith Stein tiene de nombre religioso Teresa Benedita de la Cruz en latín. Ella nació en Alemania el 12 de octubre de 1891, falleció en Auschwitz, fue asesinada el 9 de agosto de 1942. Ella es filósofa, mística, religiosa, carmelita descalza, mártir y santa alemana de origen judío. Y Martin Buber, lo tenemos ubicado como un filósofo que nació en Viena el 8 de febrero de 1878 y falleció en Jerusalén el 13 de junio de 1965. Fue un filósofo y escritor judío-austriaco, israelí, sionista cultural, anarquista filosófico, existencialista y partidario de Una Tierra para Dos Pueblos, buscando el diálogo entre judíos y árabes en Palestina. Vamos a comenzar con el tema de la empatía según Edith Stein. Tengo acá su libro de la empatía. La empatía es el tema de su tesis doctoral. También les recomiendo el libro de Ser Finito y Ser Eterno, Ensayo de una Ascensión al Sentido del Ser, de Edith Stein. Y bueno, vamos así como a la esencia del pensamiento. La empatía según Edith Stein es la experiencia de la conciencia ajena en general, sin tener en cuenta qué tipo de sujeto es el que tiene la experiencia. Ha tratado solo del yo puro, la experiencia que un yo en general tiene de otro yo en general. Esto es así porque Edith Stein tiene en su propia experiencia una experiencia mística que le hace darse cuenta que puede ser totalmente una experiencia nueva, diferente, asombrosa. La visita espiritualmente de una forma tal, que ella se queda anonadada, se queda despojada de toda posibilidad de seguir sus propios planes, de tener sus propios gustos, sino que de tal manera es visitada por aquel que es Dios, que ella entonces se rinde a la experiencia del otro en ella. Entonces, cuando habla de empatía, intenta que nosotros podamos llegar al otro y vivir su experiencia desde el otro. En otras palabras, al entender Edith Stein la empatía como la experiencia del sujeto ajeno y de su vivencia, y extenderla no solo a la relación con los otros seres humanos, sino también a Dios, pone los fundamentos de un rendimiento filosófico-religioso de esta problemática cardinal de la fenomenología. Y en su libro, en este libro que resulta de su tesis doctoral sobre el problema de la empatía, que aquí en México publica la Universidad Iberoamericana, Edith Stein, entonces, habla de la empatía como un fenómeno. ¿Qué va sucediendo en esta situación en la que una persona es capaz de trasladarse toda ella al ser completo de toda otra persona, de una persona total, con todos sus sentimientos, con toda su espiritualidad, con toda su mente, con todas sus emociones, trasladarse desde sí hacia el otro para sentirlo en su totalidad? Esta es la empatía y esto es lo que decimos comúnmente ponerte en los zapatos del otro. Sin embargo, la empatía todavía no habla de inclusión, porque la empatía, si no llega a despertar en el otro el deseo también de sentir lo que el otro siente cuando se traslada hacia él, pues entonces se queda en la empatía de uno para con el otro, como si fuera una actividad individual, unilateral, de uno para con el otro. La inclusión debe ser bilateral. Y sobre la inclusión nos habla Martin Buber. El siguiente texto está ligeramente adaptado por la página filopractice.org de la conferencia de Martin Buber sobre educación que dio en 1926 y que está publicada en el libro de Buber, que se llama Entre hombre y hombre. También podemos encontrar mucho de la inclusión en el libro Yo, Tú. El libro Yo, Tú es fundamental para conocer el pensamiento de Buber. Este es una traducción preciosa, lo publica Herder, editorial Herder, y la traducción es preciosa de mi querido amigo Carlos Díaz Hernández, filósofo español. Entonces es una muy buena traducción. Y entonces, para Martin Buber la empatía significa en todo caso deslizarse con sus sentimientos sobre la estructura dinámica de un objeto, un pilar, un cristal, la rama de un árbol o incluso de un animal o una persona. Y entonces deslizarse con mis sentimientos sobre la estructura y la dinámica de otra persona es rastrearlo desde el interior, por así decirlo, y de esta manera entender la formación y el movimiento de ese sujeto a través de las percepciones de sus propios músculos. Tratar de sentir lo que el otro siente. Significa transponerse de aquí para allá y para allá en donde yo quiera colocarme para sentir lo que esa cosa o esa persona vive y siente. Por lo tanto, significa excluir mi propia concreción, extinguir mi situación actual y absorber en puro esteticismo la realidad en la que participa. O sea, es una experiencia sorprendente, maravillosa, la empatía, el poder trasladarme hacia el otro y percibirlo. Percibirlo desde su estructura, sus movimientos, lo que siente, si es persona, lo que piensa también, etc. Pero la inclusión, dice Martin Buber, es lo opuesto a esto. Significa extender su propia concreción, cumplir con la situación real de la vida, hacer completamente presente la realidad en la que participa. Es decir, que no se excluye. Quien va a participar de la inclusión, a diferencia de la empatía, porque en la empatía yo me traslado hacia el otro para sentir lo que el otro siente y me excluyo. Estoy omitiendo lo que yo siento porque estoy intentando percibir solo lo que el otro siente. En cambio, en la inclusión voy toda yo, con todos mis pensamientos y mis sentimientos, hacia el otro como una expansión de mí misma. Y los elementos de la inclusión son, primero, una relación, no importa de qué tipo, entre dos personas. Debe haber relación. Segundo, un evento experimentado por ambos en común. Los dos estamos experimentando esa relación y estamos conscientes de ella. Al menos uno de los dos participa activamente. El otro, no es que esté no participando, pero puede ser más pasivo y receptivo. También ser receptivo es una forma de participar. Y tercero, que la persona que vive el evento común desde la perspectiva de la otra persona, sin perder nada de la realidad experimentada de sus propias acciones, está viviendo la inclusión junto con otro que también está viviendo la inclusión. Una relación entre personas que se caracteriza en mayor o menor grado por elementos de inclusión puede llamarse relación dialógica. Y luego, la relación dialógica no se refiere solamente a la comunicación verbal con palabras, sino también al silencio que puede haber entre dos. Un silencio comunicante se puede dar en persona, en presencia física, o se puede dar también en ausencia. Es un diálogo, es una vida dialógica entre dos personas que continúa, aunque están separadas en el espacio. Como la presencia potencial continúa de una persona a la otra, como un contacto no expresado. Por otro lado, cada conversación recibe su autenticidad solo de la conciencia de inclusión, incluso si esta conciencia es solo un reconocimiento abstracto del ser real del compañero en la conversación. Pero este reconocimiento puede ser real y efectivo solo cuando proviene de una experiencia de inclusión, una experiencia del otro lado o de ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que considerar? Que cuando solamente se da la empatía, se da la empatía de una persona más completa, más consciente, que podría ocupar un rol superior respecto de la otra persona, un rol de autoridad, digamos. Porque entonces, al estar más consciente, con mayor conocimiento y con una disposición expedita, clara para ser empático con el otro, pues hay como que una relación dispar entre el beneficiario de la empatía y el que experimenta la empatía, el que es empático con el otro. Y el otro se queda de manera pasiva, incluso puede ser no receptiva, no recíproca, pero de algún modo se intenta que con la empatía del otro sea beneficiario y que algo suceda en él. La inclusión, en cambio, es el momento en el que dos personas están en relación, se reconocen a sí mismas y perciben y sienten al otro, se expanden intelectualmente, espiritualmente, afectivamente, emotivamente, están expandidos uno hacia el otro, están en relación, se siente cada uno a sí mismo y siente al otro. Y al otro le pasa exactamente lo mismo. Entonces, se genera una nostridad muy especial, una relación dialógica donde hay equidad. Entonces, si pensamos nosotros en personas con discapacidad, que están buscando la inclusión, es preciso que promuevan, bueno, yo sugiero, que promuevan el pensamiento de Martin Buber. Por supuesto que el pensamiento de Edith Stein es valiosísimo y es muy necesario para los primeros pasos, en atención a las personas que necesitan ayuda y que poco pueden hacer, incluso para pedir la ayuda. Entonces, la empatía es muy necesaria para con ellos. Pero si vamos a querer que haya un mundo incluyente y a madurar todos juntos en el desarrollo humano, en la sociedad humana, pues entonces sí vale la pena retomar a Martin Buber lo más que se pueda, estudiarlo a profundidad y poder vivir lo que él nos propone. Una verdadera inclusión donde ambas partes están en relación, se reconocen a sí mismas y reconocen al otro en un estado dialógico, en un estado en el que hay, digamos, coincidencia, hay reconocimiento mutuo, hay experiencia conjunta y entonces en el caso de un asistente, de una persona con discapacidad, no solamente será empático con la persona a la que asiste, sino que vivirá la maravillosa experiencia de la inclusión cuando la persona con discapacidad logra establecer una relación dialógica con el asistente, con el profesor, con el terapeuta, con el médico, con la familia, la familia extensa, con la persona que está más dedicada en tiempo, dinero y esfuerzo a la persona con discapacidad. Si la persona con discapacidad toma una actitud receptiva y activa, receptiva, emisiva y activa para llegar a la inclusión con el otro, es decir, siento lo que yo siento, pero también siento lo que tú sientes y juntos estamos viviendo esta experiencia. Entonces podemos hablar de que la discapacidad es algo que nos compete a todos, de que no hay una persona con discapacidad en la familia, sino que la familia vive con lo que significa la discapacidad, con el significado de la discapacidad y todos los retos que la discapacidad nos presenta y que a todos nos ayudan, estos retos nos ayudan a crecer. Lo mismo con la sociedad. Se dijo mucho en este seminario, nuestras diferencias nos hacen iguales, lo que reconoce la Convención Internacional de Derechos Humanos sobre personas con discapacidad, y es que una deficiencia física, mental, de comunicación o social, cualquier deficiencia que se enfrente a una sociedad que le pone barreras, ahí es donde se da la discapacidad. O sea, para que haya discapacidad se necesita una deficiencia y varias barreras, o varias deficiencias y muchas barreras. Entonces, cuando hablamos de inclusión, tomando esta idea de la Convención Nacional de Derechos Humanos, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que la inclusión es cuando, independientemente de las limitaciones en cada una de las partes, limitaciones intelectuales, afectivas, emocionales, físicas, mentales, sociales o de comunicación, sin embargo, hay algo que los une. Están en relación. Están en relación y cada uno se expande hacia el otro. Se siente a sí mismo y siente al otro y siente a ambos. Me siento, te siento y siento lo que ambos estamos experimentando. En ese sentido, podemos decir que la discapacidad forma parte de la condición humana y que estamos todos en relación con el tema y que todos somos responsables de todos y que en la medida en que con nuestros más cercanos seamos capaces de vivir la inclusión, relaciones equitativas de verdadera comunión, entonces podremos experimentar eso con más y más personas hasta que sea una cuestión muy propia del ser humano. Bueno, pues esto es lo que les quería compartir. Pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima.